Hola, buenos días. Un día más, una pequeña clase más sobre baile, sobre baile latino en estas pequeñas píldoras de conocimientos que yo intento compartir con vosotros para animaros y motivaros para bailar mejor. Son conceptos técnicos básicos, pero no son fáciles de hacer. Son fundamentales y seguramente muchas cosas de las que comento vosotros conocéis o habéis escuchado, pero yo con estos vídeos os intento hacer, reflexionar un poco más sobre ellos e intentar crear más dentro de estos conceptos básicos en el baile. Y hoy vamos a hablar, de hecho hoy voy a empezar el vídeo con una pregunta, que es una pregunta que yo suelo hacer mucho en mis clases a los alumnos, y la pregunta es, ¿eres de números o eres de letras? Porque como sabéis en España, en algún momento de la carrera, pues uno dice, yo voy a estudiar más la carrera de números o más la carrera de letras, entonces es como que se divide la carrera en dos números y letras. Sin embargo en el baile nosotros tenemos que trabajar las dos partes, y podemos decir que todo el mundo es de números en el baile, solemos trabajar mucho la parte de números, porque es la parte donde tenemos la rítmica básica del baile, va sobre los números, donde está el acento en cada tiempo, etc. Y donde utilizamos el pie y la pierna, y es el momento de pisar, y entonces esta parte es bastante estudiada y bastante entrenada. Pero muchas veces nos falta la segunda parte, que es la parte de las letras, que es lo que va desde un número hasta el siguiente número, este espacio de tiempo que tenemos que rellenar con el movimiento entre el principio de un beat hasta el siguiente beat. Porque cuando hacemos el número, normalmente vamos al principio del beat, del tiempo, y después tenemos este espacio que tenemos que rellenar. Y esto es válido para todos los bailes, podemos hablar de rumba, de chacha, de samba, de jack, da igual, eso es importante en todos los bailes, intentar tener estas letras en el movimiento. Y normalmente cuando hablamos de números, hablamos siempre de pies, de movimientos de pisar, del uso de las piernas a lo mejor, y cuando hablamos de las letras, normalmente es una parte de nuestro cuerpo, puede ser cadera, puede ser pelvis, puede ser la parte de arriba, las costillas, los hombros, incluso los brazos. Pero normalmente es más la parte musical, digamos, del baile, y no tanto la parte rítmica, que va más con los pies. Entonces, con los números necesitamos crear el ritmo básico con los pies, y con las letras necesitamos rellenar para hacerlo todo más fluido y algo más musical. Si cogemos como un ejemplo la rumba, por ejemplo, incluso en el libro hablan de números y de letras, nosotros sabemos que en un básico yo tengo que pisar, pisar en el chu, y después tenemos la acción de la cadera, o de la parte de arriba del cuerpo, en el i, y después pisar en el 3, y tener en el i, la acción corporal, o la acción de cadera. Entonces, para rellenar este movimiento, si yo hago solo chu, free, fo, es un baile muy simple y muy básico, y cuando nosotros queremos ser mejores que los demás, tenemos que intentar crear un poquito más, un poco más de historia dentro de cada paso, intentar exprimir más el paso para crear un poco más interesante el movimiento. Entonces, intentamos crear letras dentro de este número, detrás de este número, para rellenar el espacio de tiempo de un número a otro número. Espero que esta idea os sirva para intentar trabajarlo, es muy importante en los bailes lentos, porque ahí sí que se ve muy vacío si no usamos las letras, pero es importante también en los bailes rápidos, donde si hacemos solo números, el baile sería enérgico, pero a la vez muy rígido, y un pelín vacío de contenido corporal. Entonces, letras, muy importante. Y normalmente todos los bailes dicen que son de letras, así que demostrarlo en la pista. Esto es todo, espero que esta clase os sirva, os ayuda y os anima para bailar mejor, y si es así, podéis darme un like, y esto me va a animar, por supuesto, a hacer más vídeos como este, y compartir con vosotros más conocimiento sobre los básicos del baile. Y, casi se me olvida, a recordar que cada mes estoy haciendo un sorteo de una clase privada conmigo. Podéis apuntaros en algún sitio, voy a poner un link donde os podéis apuntar para este sorteo. Sorteo una clase cada mes, esta clase puede ser por Zoom, o puede ser clase presencial en mi escuela, donde podemos hablar más de bailar, y os puedo dar más información y compartir más ideas sobre cómo bailar bien. Eso es todo, gracias y hasta el próximo vídeo.